¡Hola chicos! Yo soy Oren y estoy con mi increíble amiga Pinky. ¡Hola Pinky! ¡Hola, hola Oren! Oye Pinky, me has traído acá porque me querías enseñar algo súper increíble en este juego. Entonces quiero saber a qué más han venido aquí a enseñar. Pues mira, aquí nosotros vamos a conseguir nuestro propio auto y tenemos que hacer un súper recorrido. Hasta mira, ese inodoro gigante. ¡Vaya, se me sentó atrás! ¡No, me robaron el auto! Sí, pero ese es su auto, ese es su auto. Nosotros podemos tener nuestro propio auto. Ven para allá aquí. Sí, peyó. A ver. ¡Súbete, súbete conmigo! ¡Sí! ¿Y puedo pasear así? ¿Tengo que ir por acá? Sí, sí, sí. Tú sigue el camino. Lo que sí maneja con cuidado porque a veces las curvas te traicionan. ¿Las curvas me van a traicionar? Las curvas te van a traicionar. ¡Ah, sí! ¿Cómo me traicionaste tú ayer que te vi hablando con Simón? Pero sí, Simón es un bebé. ¡Ah! ¡Simón no es un bebé! Es tierno, pero no es un bebé. ¡Uy, no puede ser! Tenemos alguien que no nos deja pasar. ¡Ah, puede ser! ¿Pero por qué quieren jugar así? No entiendo. No, no se puede dar vuelta. A ver, chócalo a ver si se da vuelta. Eso quiero hacer. Le estoy chocando para ver si se da vuelta, pero no se quiere dar vuelta. ¡Eso es que puede dar vuelta! ¡No puede ser! ¡Ah, sí! ¿Por qué eso no es así? ¿Ahora qué vamos a hacer, Pinky? Sí, deberían ellos sacar su auto si ya no pueden, que empiecen de vuelta. Y sí, pero no sé. Fácil, fácil, no quieren ni sacar su auto. A ver. ¡Eh! ¿Cómo hiciste para subirte? Simplemente me subo. A ver si lo puedo. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡Me abandonaste! ¡No, no te abandonaste! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Vamos! ¡Vámonos, pero sí! ¡Ayudamos! ¡Ayudamos! ¡Los ayudamos a ellas! Y bueno, por lo menos podemos salir nosotros ya. ¡Oh, no puede ser! ¡Hay muchos carros! ¡No, pero esperen! ¡Ah! Acá hay como una entrada. ¿Dónde tengo que ir? ¿Derecha o izquierda? ¿O de frente? Tienes que tratar de ir a la derecha, pero va a ser mejor que vayas de frente. ¿Quieres que vaya de frente? ¿Y por qué mejor no a la derecha? Porque va a costarte mucho. A ver, inténtalo, inténtalo. ¡Vamos a intentarlo! ¡Aquí no! ¡Acá tenemos que intentar todo! ¡Bien! ¡Lo lograste! ¡Eres el mejor! ¡Acá tenemos que intentar! ¡Ay, mira los carros ahí! ¡Está pasando! Chicos, si les está gustando este video, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos para las aventuras de los Sprunkies. ¡Y cuidado, cuidado, por favor! ¡Con mucho cuidado, con mucho cuidado! ¡Baja la velocidad! ¡Baja la velocidad! ¡Ah! ¿Me puedo salir volando? ¡Sí! ¡Porque puedo salir volando! ¡Oh! ¡Pero era que me avises para no ser tan loco! ¡No, no estás loco! Es que pensé que me dijiste cuidado nomás porque no quería que me haga daño, pero no porque puedo salir volando. Ok, ¿y ahora dónde tengo que ir? A ver, ahora trato de girar a la izquierda. ¡A la izquierda! Ok, creo que puedo, sí puedo, ahí está. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Wow, muy bien, mané! Ya ves, ¿no quieres luego que te lleve en mi coche a ver la película en el cine? ¡Oh, y me gustaría mucho! ¡Acepta tu invitación! ¡Es muy increíble! ¡Muy increíble! ¡Vamos! ¿Y a dónde es que tenemos que llegar al final de esto? ¡Es una sorpresa! ¡A ver, un ninodoro! A ver, baja la velocidad. ¡Despacito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, despacito, despacito! ¿Te asusté, verdad? ¡Te asusté! ¡No, no, despacito, despacito, despacito! Ahí está, mira. ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Ya está, ya está! ¡Tú tranquila, tú tranquila! ¡Ay, bien, bien! ¡Menos mal, Lari! ¡Uy, uy, uy! No puede ser, el camino es bastante largo, me parece. Sí, es muy largo el camino, pero los caminos largos se disfrutan a tu lado. ¡Eh, qué linda! Un like por esa pinky tan linda que es y me dice cosas muy bonitas. Me voy a caer acá porque no quiere voltear esto a la derecha. Ok, listo, ya está, me voy a miedo. ¡Uy, uy, 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 ya está! Es que sí, de la nada me doy cuenta que como que aumenta la velocidad mucho, ¿no? Sí, es muy raro, por eso hay que manejar con cuidado. Pero me gusta manejar autos, así que a mí me divierte mucho estar haciendo esto. Y bueno, me gusta porque tenemos un camino muy largo hacia el inodoro. ¡Camino demasiado largo! ¡Ay, ay, ay! Estas curvas a mí como si me asustan más creo que las curvas que lo que tú dices. Porque las curvas como que se pegan mucho a la pared, mira, si te das cuenta. Y siento que en cualquier momento mi rueda se va a ir arriba. ¡Tengo miedo! ¡Sí, sí, sí! No te preocupes, no te preocupes, no pasa nada, no pasa nada. ¡Ya son muchas curvas! ¡Ya no quiero más curvas! Se pone peor, prepárate ahora, se pone peor. No, no puede ser, ¿por qué me has traído por acá? ¿Dónde tengo que ir? A ver, dime. De frente, de frente. ¡No, puede ser! ¡Sí, de frente! ¡Ay, tengo mucho miedo ya! Cuidado, cuidado, ay. Si te das cuenta la gente no pasa al principio, es muy increíble. Es que debe ser porque están corriendo así muy rápido, pero como tengo la mejor guía del mundo mundial, me está guiando para que esto no pase. Sí, aparte sudamos a los muchachos que se quedaron hasta el lado. ¡Ay, no! Cuidado, cuidado. Un poquito. Ahí está. Ay, no, pero es que... Despacito, despacito. Tranqui, tranquila, que ya me guiaste y ya entendí que tengo que ser despacito. ¿Ves? Sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta que haya aprendido así muy increíble de ti? Sí, me gusta. Ahí está. ¡Vamos! Vamos a la izquierda y ahora a la derecha. Sí. Las curvas, cuidado. Con mucho cuidado. Estas curvas no me gustan. Te digo, a mí lo que más te moca son las curvas. No quiero ni una curva o más. Mira el camino que se viene. Mira el camino que se viene. No puede ser. No, no, por favor. ¿Qué? Espérate, acabo de ver esto a la derecha. No puede ser, chicos. Dejen su like y un comentario si ustedes creen que vamos a pasar. A ver, miren eso que se viene en las muchas, literalmente, montañitas. Si ustedes creen que Oren y Pinky van a poder pasar esto, díganos en los comentarios. Díganos que sí. Y si no creen que vamos a pasar, dejen su like. ¡Vamos! Despacito. Despacito. Uno. Dos. Ahí está. Otra vez, otra vez. ¿Ok? Despacito. Dos. Muy bien, otra vez. Una. Y dos. Y lo peor de todo es que ya me di cuenta que acá en las curvaturas tienen como la pared más chiquita, justamente por eso, ¿verdad? Sí. ¿Uuuh? ¿Y acá qué es? Hay que seguir para acá. ¿Ese es un Shake Boy? En realidad no, pero ponerme que sí es un Shake Boy. ¡Ah! ¡Me estás mintiendo, Vicky! Eso no está así, yo podría decir, porque no sé para qué sirve. No me sé. No me parece para nada, sin comparecir. Bueno, por lo menos tienes algo verde ahí. Entre tanto plomo. Y claro. Tanto gris. Hablando de gris, ¿cuándo vendrá Grey a visitarnos? Uy, se ha ido muy bueno que venga Grey a visitarnos. Ya vino Wenda, pero falta Grey, ¿no? Ajá. Ay, Dios mío, Grey, la verdad. Pero bueno, por lo menos Grey tiene un canal y está saliendo ahí con Wenda. Por cierto, por si quieren ir a seguirlo, chicos, está en la descripción. Sí. Sí, sí, sí. Ajá. Uy, te dije que odio las curvas. ¿Viste que te odio las curvas? Te odio. Te dije. En las curvas se me levantan las rueditas y no quiero... Ay, no puede ser otra vez esto. Ok. Ay, ay. Despacio, despacio. Ahí está. Tú tranquila. Tú tranquila. Acá tienes a alguien que te va a cuidar en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Ahí está. Ya te dije. Acá lo malo va a ser mis curvas. Eso va a ser lo único con lo que vamos a sufrir. Ya estoy sufriendo. Dale, te había ido a las curvas hasta que te pasó eso. ¿Viste? Te dije. No nos pasó nada en lo demás, pero en las curvas se levantó de la ruedita. Te dije, te dije, te dije. Ay, ay. Ay. No, qué asco. De verdad tengo... ¿Dónde vamos? Derecha, izquierda. A cualquiera de los dos está bien. Tengo un... Ay. Ay, 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 ay. Ay. Ay, 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 ay. Mira, un Among Us dorado. Oh, un super Among Us. Wow. Qué bonito se ve. A mí me gustan mucho los Among Us. ¿Te gustan los Among Us? Sí, sí, sí. A ver, vamos por aquí. ¿A dónde vamos? A la derecha supongo, ¿no? Ahí está. Despacito. La curva no me gusta, pero despacito para llegar a nuestro destino. Ya estamos viendo. Soy el mejor conductor de la ciudad. Literalmente subo a todos mis amigos de Sprungis en mi vehículo. Y todos dicen que yo manejo increíble. Y nos vamos de paseo. Pi, pi, pi. En un auto feo. Ay. Sí, otra vez. Ah, mira, hablando de Among Us. Vamos para visitar a Among Us. Vamos. Otro, entre comillas, checkpoint. ¿Sabes qué? Lo malo es que no hay un checkpoint. No, no lo hay. Hola, manga. Es un gusto conocerte. Este es muy bonito. Adiós. Ay, que mira, acá podemos sacar otro carro. Es que vamos caminando. Claro. Claro. Por eso es que tú decías como que es un disque checkpoint, pero no es. Claro. Eso no lo es. Claro. Esas puntiagudas son peligrosas también. ¿Cómo que puntiagudas? No estoy viendo nada. El camino de frente. No. Por favor, no quiero más. No quiero más. Ya quiero llegar al destino final. Aunque la verdad es que no sé si quiera llegar al destino final. No sé si quiera llegar al destino final. Uy, mira, estoy viendo más puntiagudas lo que me decías. No puede ser. Sí, porque no aumenta mucho la velocidad, entonces es muy peligroso. Pero este es el camino del terror, Pinky. ¿Por qué me traes a un camino del terror? Ya pasó Halloween. Es muy cierto, pero bueno, es divertido. Es divertido verme. ¿Es divertido verme sufrir? No, es divertido estar junto a ti. Ay, cuida. Te lo creíste. Ay, no puede ser. Vamos al inodoro. Ay, uy, qué asco. Ay, sucio. Tenemos la popó de arriba. ¿Y ahora qué? Ay, no. ¿Y ahora dónde voy? Sigue, sigue. Tú sigue, sin miedo. Es que me da miedo no estar viendo nada. ¿Y ahora dónde tengo que ir? A la derecha. Se viene un camino más peligroso. No, no quiero más pegriloso. ¿A dónde tengo que ir? Pegriloso. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Entonces, ay, pero déjame girar el juego, por favor. Ay, por lo menos ya. Estamos en un nuevo camino. Ya pasamos al inodoro por lo menos, ¿verdad? Sí, ya pasamos al inodoro. Pero yo pensé que iba a ser más emocionante el inodoro. No sé, como un caminito de popó. ¿A dónde? A la derecha. Derecha, derecha. Yo pensé como que, no sé, vamos a hacer un caminito de popó. ¿A la izquierda? Sigue derecha, sigue derecha. Ah, derecha. Y te estoy diciendo que yo pensé como que íbamos a hacer un caminito de popó. Iba a subir ahí a la popó. Eso no fue muy divertido. Sí, no fue muy divertido. Fue más asqueroso y traumático que las curvas, pero bueno. Ya sé, qué feo, popoyú. Orible. Pero bueno, vamos a seguir subiendo. Despacito. Vamos, vamos. Despacito, sí. Ay, no, que son estas curvas. No quiero más. Son súper curvas. No quiero más estas curvas. Por favor, déjenme ir. Ay, 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 ay. Ahí está bien. Ay, cuidados, una bajada. Si llegaron hasta este punto, chicos, dejen su like y suscríbanse. Y los que estén escuchando esta parte, tienen que poner en los comentarios hamburguesas. Si ponen hamburguesa en los comentarios, les daremos corazoncito porque llegaron hasta este punto. Y es la palabra mágica, que es lo que literalmente ven los videos hasta el último. Así que es un corazón mucho más increíble por ver todo el video casi. A ver, ¿dónde vamos, Pinky? Derecha. Vamos por aquí. ¿A ti te gusta la hamburguesa, Pinky? Sí, a mí me gusta la hamburguesa. Mira esa curva peligrosa. Mírala. ¡No! 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 ¡No puede ser, no! ¡No puede ser! ¡Casi llegamos y me caí! ¿Por qué no me dices que eso tenía un hueco? No lo vi hasta el final. No casi estuvimos tan cerca. No, pero bueno, no pasa nada, chicos. Por lo menos ya llegamos a la final. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Si quieren que no pasemos completo esto, ya saben, dejen su like. ¡Y suscríbanse para más videos de Hora de Pinky! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!